Buenos días en Onda Cádiz, en radio y televisión, jornada del jueves 13 de noviembre de 2014, nublado como pueden comprobar, y con lluvia que de forma débil, pero hay que decirlo, pero intermitente nos puede sorprender en algún momento, con lo cual no estaría de más echar algún paragüita despegable o llevar el paraguas en el coche. Pablo Chávez, concejal de Educación del Ayuntamiento de Cádiz, muy buenos días. Buenos días, Guillermo. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por invitar. Recientemente se han firmado los acuerdos entre el Ayuntamiento de Cádiz y la Universidad de Cádiz para el Aula de Mayores, también, que está dando y da, de hecho, sus buenos frutos, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy ilusionados en este tema, porque siempre se ha venido trabajando desde el Ayuntamiento, en colaboración con la Universidad en diferentes visiones, pero existía una pata ahí un poquito que estaba rinqueante, o que todavía no se había trabajado especialmente, y es esta Aula de Mayores, que tan buenos frutos y donde tantas personas se encuentran involucradas dentro de la Universidad de Cádiz, y entendíamos que teníamos que colaborar. Ahora estamos trabajando en dos o tres proyectos, que la verdad es que, si van saliendo como que pretendemos, pues pueden ser una colaboración más con la Universidad, que es lo que pretende el Ayuntamiento, y una oportunidad también más de colaborar con personas que hay que tener en cuenta que, a los 50 años, 55, 60 o 65 años, que se sigan teniendo todas las inquietudes por seguir aprendiendo, y seguir formándose, y seguir haciendo sociedad es muy importante. Entonces, todo lo que se colabore con ello, yo creo que es poco, y en eso estamos trabajando. Además, es un trabajo gratificante y agradable por aquello de la respuesta y el refrendo que ofrecen los mayores de Cádiz a la hora de la convocatoria que se hace para el Aula de Mayores, que están ya todas las plazas cubiertas. Sí, es cierto. Es decir, es que hay que, por comentarte, en este primer trabajo, en este primer año, por un lado vamos a intentar trabajar en completar lo que es formación, una serie de talleres que ayer les podía venir bien. Ahora estamos trabajando, que posiblemente a final de noviembre trabajemos un taller de formación para que los últimos grupos, o sea, los grupos ya que están prácticamente finalizando la Universidad de Mayores, trabaja el tema de aprender a hacer realizar Belén, es decir, en colaboración con la Asociación de Belenistas. Entonces, hay que tener en cuenta que el problema con el que nos encontramos es el volumen de estudiantes que tiene esta universidad. Bendito problema, ¿no? Lo que pasa es que nosotros podemos llegar hasta un cierto punto. Y el otro tema en el que estamos trabajando ahora es aquellos alumnos que están, o que han finalizado sus cinco años, pero es que quieren seguir preparándose. Entonces, como es normal, la universidad le está dando una respuesta a la medida de sus posibilidades, cediéndole aulas, pero han venido a nosotros también para solicitarnos colaborar con la cesión de algunos espacios culturales que tiene el ayuntamiento para que puedan, porque ellos la verdad es que lo ofrecen todo, es decir, ellos traen los ponentes, ellos ponen su interés, tienen el grupo formal y lo que necesitan es ese espacio para desarrollar sus conferencias y desarrollar sus ciclos formativos. Entonces, este año hemos intentado dar la respuesta lo más rápido posible. Yo creo que en diez días hemos podido darle ya una primera solución y hoy precisamente el grupo que el año pasado finalizó, que es un grupo de 50, en torno a 50 personas, pues ya inició sus reuniones en el aula que le había concedido los martes de la universidad y los jueves va a reunirse, no reunirse, sino desarrollar sus ciclos formativos en espacios del propio ayuntamiento. Va a iniciar esta gestión en el Centro de Fomento, hoy día 13 y día 20, y estamos trabajando para buscar otro espacio, también de esta índole cultural, más cultural, podemos decir, a partir del día 27, y que todos los jueves, de 5 a 7, puedan desarrollar su formación. Pero estamos hablando de eso, el problema es que son muchas personas y que no se conforman, o que no se quieren quedar en esos 5 años de formación, sino que pretenden continuar. Y en ello vamos a intentar dar la respuesta que sea lo más positiva posible, porque, como tú bien has dicho, esas inquietudes hay que responderlas y es que la verdad es que todo lo que se haga con ello es gratificante. Muy gratificante. Y son personas que por un u otro motivo en la vida no han podido estudiar, en su momento no han querido, el trabajo les ha obligado dejar los estudios, ya están, por así decirlo, hay muchas personas, mujeres que ya están solas, viudas, caballeros que están jubilados, señores, y que aprovechan el tiempo para decir, lo que no puedo hacer en su momento, pues quiero hacerlo ahora, y como tú dices, Pablo, terminan un ciclo y quieren empezar, quieren seguir. Estamos hablando de personas que van al aula de mayores, que todos conocemos en Cádiz, porque son un porcentaje muy alto, 67, 68, 70 años, más de 70 años, personas que regularmente y de forma, digamos, que muy disciplinada, acuden a los cursos y completan su formación, obteniendo una titulación académica que les permite simplemente el afán del conocimiento. Efectivamente, es decir, eso yo creo que hay que valorarlo, porque la intención de no quedar separado, la intención de seguir formándose, la intención de adquirir unos conocimientos que en muchos casos, yo creo que por desgracia nosotros no tenemos, es decir, porque están estudiando en su currículum, están trabajando temas de histórico, temas de conocimiento de la ciudad, temas, una serie de temáticas que completarían la formación de cualquier docente o completarían la formación de cualquier universitario. Y yo tengo que además agradecerle otra vertiente, es decir, ellos no han venido desde el no tener nada, es decir, ellos la primera reunión que han tenido con nosotros es decirnos que tenían ya todo estructurado y lo que les faltaba ese espacio para reunirse, para dar ese ciclo. Pero es que además, la segunda vertiente es que, como tú bien has dicho, son personas muy formadas, personas que han tenido una vida laboral muy completa, personas que han venido en muchos casos, desde una entrega en los trabajos respectivos, y entonces lo que quieren es, incluso venían ofreciéndose para que si ellos su experiencia la pudieran volcar en el ámbito de los colegios, en el ámbito de los jóvenes que están en la secundaria, que en muchos casos necesitan esta experiencia, porque en su círculo hay médicos, hay ingenieros, hay ames de casa, hay experiencias de la cocina, hay experiencias en todo el ámbito de la vida, entonces ellos no solo venían a querer continuar su formación, sino que nos han ofrecido el poder mostrar esa experiencia. Yo creo que esto es una alegría, es una de estas cosas que uno le alegra al poder formar parte de este trabajo y el poder dar respuesta, y lo único que sí pretendemos es que hoy intentaremos estar todos en esa sesión inaugural, en el Instituto de Fomento, en esa primera conferencia que van a organizar, y simplemente para hacerles ver que lo que sí pretendemos es poder continuar colaborando con ellos, porque es que ellos dan mucho más de lo que nos piden, eso está muy claro. Van a acudir con mucha ilusión a esa primera sesión, primera conferencia inaugural del aula de mayores, personas que, como tú dices, ofrecen con sus conocimientos que han adquirido durante su ciclo formativo, y ejemplos hay muchos. Hay gente mayor que ha participado ya en estos cursos a la hora de mayores, son guías de museos, guías turísticos, colaboran con distintas asociaciones ciudadanas, con asociaciones de vecinos, imparten, comparten, mejor dicho, sus conocimientos con estas personas, y además con la gran satisfacción de que lo están haciendo de forma totalmente voluntaria y altruista, y decir, he tenido la oportunidad de aprender algo que no sabía, en su momento no pude hacerlo, y de compartirlo con mucha más gente. Sí, sí, sí. Será el caso de que hay vecinos de un mismo barrio, y dentro de la asociación, propios vecinos que han participado, pues dicen, oye, que vamos a hacer un ciclo sobre esto, sobre esto y sobre lo otro, lo que sea, informática, historia de Cádiz, etc., que yo vengo del aula de mayores, me he formado y lo puedo impartir. Sí, sí, es cierto. Es decir, bueno, y también hay que valorar el equipo docente, que son profesores universitarios, que se han conformado, y que encuentran esa fuerza también, o ese reconforte, por parte de los propios alumnos, porque se siente bien ahí. Es decir, yo tengo una experiencia, desde el punto de vista más cercano, pues, o sea, almenar a muchos de los docentes que están allí, que cada vez que hablan de esa experiencia que están recibiendo en el aula de mayores, es totalmente gratificante. Hombre, nunca se puede hablar de la experiencia personal, porque muchas veces no está bien, pero yo recuerdo que mi padre cuando se jubiló, de las primeras experiencias que tuvo, fue el inscribirse en la universidad de mayores, y esa vida que le dio la universidad de mayores, la verdad es que nunca se nos podrá olvidar, a todos los que hemos estado en ese entorno. Pero bueno, son experiencias que se van adquiriendo, solicitudes que se van recibiendo, y como muchas otras, pues se están intentando dar una respuesta, y en este caso ha podido ser positiva, y yo creo que es la mayor brevedad. Estamos trabajando en esto, estamos trabajando también en otro ámbito, pero por ejemplo, el otro día también recibimos, dentro de la propia universidad, los jóvenes que han terminado, o que van a terminar este año medicina, y que están también organizando actividades para sus últimas actividades de curso, cuando ya se le concede lo que es la beca, la imposición de la beca y todo eso. Entonces también solicitan otro tipo de colaboraciones, y estamos intentando darle respuesta a la medida de nuestras posibilidades. También en este caso, también es gratificante, porque son jóvenes que ven ya, o vislumbran el final de este camino formativo, dentro de lo que ha sido siempre su sueño, que era finalizar lo que es, en este caso, la facultad de medicina, y también nos están, nos han venido también ofreciendo. Es decir, yo creo que en este aspecto, yo tengo que, desde mi experiencia, agradecer a todos los que están llegando, porque dentro de las necesidades que tienen, no llegan con las manos vacías, sino que siempre llegan con sus conocimientos, ofreciendo sus conocimientos, ofreciendo su experiencia, y ofreciendo aquello que saben, para que otros, ya sean los jóvenes, ya sean los chicos, ya sean los pequeños de los colegios, pues ellos poder enseñarles, en la medida de sus posibilidades, todo lo que conocen. En este ámbito también estamos trabajando, lo que son las universidades, ya de los más mayores, y ya en el ámbito también de la universidad, posiblemente ya en estos días, también se vuelvan a conceder, lo que es el último periodo de ayuda a los alumnos, que solicitan el bono de viaje escolar, que a lo largo del año son casi mil los beneficiarios, en todos los centros universitarios, para los gaditanos, y ya estamos llegando a lo que es este último periodo del año, y se concederán las ayudas correspondientes a este periodo. Y porque ya las otras ayudas, los otros trabajos que sí también se realizan desde el ayuntamiento, como son las aulas y los talleres de verano, que se realizan en colaboración de la universidad, se finalizaron, y yo creo que ya lo que sí, yo creo que estoy esperando que, como la universidad es tan previsora, empezarán ya a llamarnos para organizar lo que es el mes de julio próximo, y lo empezaremos a trabajar prácticamente a finales de diciembre, porque la verdad es que ellos están muy bien coordinados, están trabajando muy bien, y no quieren dejar nada que esté al azar, entonces trabajaremos también en ese trabajo, en ese aspecto. Son detalles, y la verdad es que esta delegación de universidad, que en este caso me está tocando trabajar con ella, tiene sus cosas específicas, pero la verdad es que estamos realizando cosas muy, de manera más positiva, porque la verdad es que es un aspecto que siempre va a colaborar con la ciudad, y se ven los frutos de manera muy palpable. Por cierto, Pablo, ¿es mayor la demanda que la oferta de plazas, en este aula de mayores? Pues, vamos, yo por lo que sé, no es que, vamos, no me quiero yo equivocar, y no es que se queden alumnos fuera, es decir, que a lo mejor sí lo hay, pero yo creo que el problema no es ese, el problema que está encontrado en la universidad es que los alumnos no quieren dejar. Claro, por eso digo, al ser la demanda grande, porque completan un ciclo y continúan, no hay opción a que puedan... Efectivamente, es que es comprensible, es decir, yo por lo que yo conozco, como además hacen un trabajo, fin de carrera, que además, en muchos casos, vamos, en todos los casos, van dirigidos por el propio profesorado, y además, en muchos casos, ya nace de su propia experiencia laboral, o de conocimientos que tienen de la propia historia de la ciudad, lo que sí está claro es que la universidad puede llegar hasta un cierto nivel, porque claro, se requiere una serie de profesorados, una serie de estructuras, para que esté con el prestigio que tiene. Entonces, lo que sí está claro es que es un plan organizado para cinco años, y entonces, como efectivamente, prácticamente, yo creo que hay en todos los años, se quiere continuar, siempre hay un colectivo que quiere continuar, pues esa dificultad, de hecho, yo me consta, que vienen intentando trabajar, en ya no, en no trabajar en el aula de mayores de la Universidad de Cádiz, sino el constituir el aula permanente, de mayores de la Universidad de Cádiz, para dar una respuesta a esta necesidad, pero lo que sí es un problema, vamos a ponerlo como problema entre comillas, porque hay muchas personas que no se conforman con estos cinco años, porque quieren seguir formándose, quieren seguir reuniéndose, quieren seguir encontrándose con personas de sus mismas características, quieren seguir trabajando, y encomendándose a la ciudad, y entonces, es así, es más que por la necesidad del inicio de curso, de ser primero, es por la dificultad, de no poder mantener la respuesta formativa, que sí andan andando. Es importante, y ya que se finalizamos, Pablo, esos acuerdos, esos convenios de colaboración, entre el Ayuntamiento de Cádiz, la Concejalía de Educación, y Delegación de Universidades, que también ostentas tú, y la Universidad de Cádiz, para el aula de mayores, todo un éxito, y sobre todo, más que éxito, de existencia, lo que hemos hablado durante toda la charla, Pablo, y que es un gratificante, un trabajo que se hace con personas mayores, la mayoría, bueno, todos, evidentemente todos son mayores, personas por encima, de como hemos dicho, de los 65 y 70 años, que completan un ciclo formativo, igual que un universitario, únicamente que con una formación más adaptada a ellos, para que tuvieran, y tengan unos conocimientos, que en su momento, no pudieron tener, y hablando alguna vez con alguno de ellos, dice que una de las cosas que más valoran, es conocer el ámbito universitario, algo que por nietos, etcétera, sí conocen, y ellos no tuvieron nunca oportunidad de conocerlo. Claro, sí, porque efectivamente, hay algunos que sí vienen del ámbito universitario, porque tienen una, otros no, pero otros no, entonces, muchos completan y se matriculan, en lo que son créditos, podríamos decir, normales, o ya del ámbito universitario, en la estructura normal, y entonces la verdad es que, se sienten muy gratificados, muy contentos de participar, yo creo que, por fortuna, no siempre venimos a hablar, de alguna dificultad, sino que en este caso, ha sido un rato en el que, la cara, lo demuestra, la cara de los dos demuestra, que hemos podido hablar de, una alegría por parte del ayuntamiento, que es seguir colaborando, con esta serie de personas, que lo solicitan, que tienen inquietud, y que ellos son los primeros, en aportar a la ciudad, intentaremos dar la respuesta, o continuar dando esta respuesta, a lo que nos vienen solicitando, y lo que sí, esta experiencia, que se ha iniciado este año, pues vamos a ir trabajando, para que en años posteriores, se pueda ir agrandando, la miliardad, de todo lo que nos van pidiendo, y de todo lo que vamos pudiendo ofrecer. Pues esto, Pablo, antes de marcha, no puedo sustenerme tampoco, no tiene nada que ver con este tema, pero es una pregunta, que sobre todo conocer tu opinión, como responsable de educación del ayuntamiento, como saben todos, bueno, pues el Estatuto de Autonomía de Andalucía, recoge en ese estatuto, la gratuidad de libros de texto, público, este año se ha suscitado, un malestar muy importante, puesto que hay libros de texto, que no se sustituyen, desde hace seis años, propiciando, no pocos problemas, en algunos colegios públicos, con ampas, que han tenido que salir al paso, de este tema, comprando incluso, pues ayudando a la compra, de estos libros. Se va a hacer algo, porque hay asociaciones, que ya están manifestando, su malestar y su queja por este asunto. Sí, es cierto, es decir, es un problema, que nosotros mismos, lo hemos ido denunciando, en el propio pleno del ayuntamiento, porque ha sido, es un mal, que están sufriendo, al fin y al cabo, nuestros hijos, o todo el propio alumnado, de aquí de Andalucía, porque hay libros, que tienen seis y siete años, porque en secundaria, llega a ser incluso ocho años, en algún caso, y eso lo que sí está claro, es que son libros, que están muy deteriorados, donde además, nos encontramos con doble dificultad, por la propia estructura, que está dando la junta, o la solución, que le está dando, es que, solo se puede reponer, hasta un máximo, el 10% de los libros, con lo que, si el libro, si los libros ya están, en malas condiciones, al segundo o tercer año, por mucho que se cuide al alumno, va deteriorándose, y después de seis años, pues la verdad es que, es bastante complicado, pero es que además, nos estamos encontrando, con que, las AMPA nos lo dicen, porque, como no se ha querido implantar la 11, porque hay que decirlo claramente, no se ha querido implantar la 11, poniendo todo tipo de zancadillas, lo que nos estamos encontrando, es que, claro, como estos libros, pertenecen, al periodo anterior, o a la ley interior, resulta que las propias editoriales, ya no lo están reponiendo, con lo que, aunque las AMPA están trabajando, y ellas están queriendo, adquirir el libro nuevo, es que no existen, con lo que, nos encontramos una dificultad, con que, los chicos, tienen unos libros, malas condiciones, el profesorado, a pesar de que está trabajando, y de manera, inconmensurable, en completar, o trabajar, con, incluso, sin utilizar los libros, porque están tan deteriorados, porque, todos los grupos, no lo tienen, pero claro, lo que sí está claro, que, esta es una baza, o una posibilidad, con la que siempre se trabaja, y ahora no, no lo estamos encontrando, es decir, esto es un tema, muy problemático, es un tema que, tiene difícil solución, porque no se le ha adquirido, a la solución, que era la oportuna, que, una, una modificación, es decir, el trabajar ya, con los libros, nuevos, desde la ONCE, o desde la nueva ley, porque ya existen, es decir, hay otras comunidades, que lo tienen, se han ido poniendo, todo tipo de zancadillas, y esta es una, una muestra más, de la zancadilla, y estamos encontrando, con la dificultad, de que, ni existe, la perspectiva, de poder cambiar todo, porque solo se permite, el 10%, y, en ciertas condiciones, y una segunda parte, es que, muchas de las editoriales, ya estos libros, no los están teniendo, con lo que no hay la posibilidad, entonces, chavales, que están, chicos y chicas, de sexto de primaria, que están trabajando, con libros, que les falta, a lo mejor, una página, que les falta, que están ya marcados, que tienen alguna dificultad, y la verdad, es que es bastante incomprensible, existe, un tercer problema, y es que, a lo mejor, en, hace seis años, el grupo, de ese curso, tenía 20 alumnos, pero resulta, que seis años después, ese mismo grupo, tiene 25 alumnos, pues resulta, que es que, faltan cinco libros, es que ya, ni con el 10%, solo se podría reponer dos, es decir, ya no repondríamos, ni los que estén deteriorados, sino los que faltan, con lo que yo creo, que es que, es, yo lo voy a definir, como una zancadilla, a la propia educación, de nuestros hijos, y de nuestros, y de nuestros jóvenes andaluces. Y eso además, está recogido, en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que es la gratuidad, de los libros de texto, algo que se hace, pero claro, en qué condiciones. Por cierto, les recuerdo, que la Junta de Andalucía, ha cerrado, este año, todo el grifo, a cualquier tipo de subvención, de ONGs, para poder cumplir, con el objetivo, del déficit. Y fíjense, lo que significa, el que como no tengo más dinero, no me puedo gastar más, de lo que tengo, ¿a quién se lo quito? A los más necesitados, dejando en el aire, como van a dejar, muchos proyectos, de muchas ONGs, en Andalucía, en Cádiz, por supuesto, que van a ver, cómo se van a quedar, con los pies en el aire, de aquí a final de año, y poder cumplir, con los compromisos, que tienen adquirido, en base, a unas subvenciones y ayudas, aprobadas, por parte de la Junta. Como ven, que se les acaba el dinero, y ellos no lo van a pagar, no se van a quitar ni un céntimo, de lo que tienen, porque hasta ahí podíamos llegar, cierran el grifo, y cuando se aguantaba, incluso, hasta el 30 de noviembre, para pedir cualquier tipo de ayuda, o subvención este año, desde primeros de noviembre, está cerrado, el grifo, los funcionarios tienen orden, de no conceder, ni tramitar, ninguna petición de subvención, para ninguna ONG. A esto es lo que tenemos, y esto es lo que tenemos que aguantar. En fin, Pablo Chávez, concejal de educación, de la Junta, por cierto, que ellos no lo van a negar, evidentemente, pero lo que les estoy contando, es totalmente cierto, dicho por funcionarios, de la Junta de Andalucía, órdenes taxativas, de las consejerías, de no tramitar nada. Lo he dicho, Pablo, que muchas gracias, por haber estado aquí, enhorabuena, por esa gran labor, desde la delegación de universidades, y ese aula de mayores, que sin duda alguna, yo no diría que la vía de escape, pero sí, la oportunidad, de muchos mayores de Cádiz, de adquirir conocimientos, que en su momento, no pudieron tener. Sí, muchísimas gracias, y ojalá que siempre podamos venir, siempre en tono positivo, a hablar contigo, aunque sí, es verdad, que como tú bien apuntado, en el último momento, siempre hay que denunciar, las cosas que vamos padeciendo, no nosotros, sino los chicos, y los más pequeños, de nuestras casas, porque la verdad, es que los que sufren, en este caso, el problema de la educación, son ellos. Por supuesto que sí. Gracias a lo dicho, Pablo, y muy buenos días. Nueve en punto de la mañana, una breve pausa, y seguimos en Buenos Días.